Música Hola chicos, ¿cómo están? Hola Carito, ¿cómo vas? ¿Qué vas pues? Estoy aquí feliz, viéndolos, mi corazón se pone muy contento al verlos, ¿cómo lo están? Igualmente, nosotros inmediatamente corremos porque el llamado de Carolina García es el llamado de Los Ángeles. Así es, qué lindo, muchas gracias. Bueno, ahí lo logramos, estamos ambos a través de nuestras redes sociales, cada uno en su perfil. Lo importante es que ustedes comiencen a compartir bastante este live, que es un flash live, porque Carolina y los petardos les tienen algo muy interesante. Ahora sí, cuéntanos Carito. Claro que sí chicos, bueno, ustedes se dieron cuenta del video que yo subí a mis redes sociales hacía unos días, donde nos estaban hablando del caso de Dylan. Sí, sí. Entonces yo, así como muy enferma y demás, porque me habían hecho unas cosas en mi cuerpo, yo salí a hablar y dejé este video grabado. Entonces, qué pasa, dimos una segunda información del niño, ya con ustedes, en la plataforma de ustedes, hicimos un en vivo, a los días después que yo salí a hablar de este caso. Yo no tengo la verdad absoluta, no soy un dios, eso hay que aclararlo, pero los ángeles han sido muy hermosos y muy lindos y siempre nos han direccionado a la verdad. Así es. Eso es de mucha gente que nos está comentando, mentirosa, charlatana, eso es mentira, al niño no lo ha abusado sexualmente, les quiero aclarar lo siguiente. Abuso carnal es esto. Es con penetración, sí. Es esto, para los que no sabían, ¿listo? Y se indica que el niño sí sufría de abuso de este tipo. Ok. Yo aclaro en el en vivo para las personas que de pronto no se les facilita interpretar, que en medicina legal tomo en cuenta esto, más no esto, ¿ya? Y entonces que el niño sí venía sufriendo, tanto psicológicamente como de esto, ¿sí? Ok. Yo digo que el día que lo encontraron el niño fue ta, ta, ta. No, yo no dije eso. Yo lo que indico es que el niño sí sufría de esos dos abusos. Y es totalmente cierto. ¿Listo? Que lo que pasa es que fue el papá, no, yo con toda seguridad digo que fue la mamá y quien movió el cuerpo fue una persona de barba, de barba. Caro, una pregunta. ¿Tú lo ves claramente? Sí, claro. A esa tercera persona. Te voy a mostrar una foto y me dice si es él. Mientras, ah, bueno, ahí lo tiene. ¿Tú crees que pueda ser este personaje? Puede ser un 80% probable. De hecho, chicos, de hecho, en lo de la camiseta o en su carita o en alguna parte pueden encontrar, porque ustedes saben que cuando uno hace esto, uno se le puede ir un pelito o se le puede ir el sudor y medicina legal. Y saben que no me pueden decir mentiras. Ellos encontraron rastros del asesino dentro del cuerpo. O sea, en su cuerpo. Dentro no, porque después van y me maninterpreten. Claro. Entonces, es importante que ustedes sepan poder interpretar los mensajes de los ángeles. Miren, no solamente en este caso ha pasado. Se conecta gente con nosotros y se les da un mensaje y dicen, no, eso no es verdad. Yo les digo, piensen antes de responder, porque son los ángeles los que están hablando. Ay, ¿verdad que sí? Sí, señora. Entonces, tómense el tiempo de primero saber responder, porque estamos hablando de los ángeles, no estamos hablando de Carolina, que es la Dios y la que dice y la que todo es verdad. Ahora, hay gente que está sacando ahora el tema de Wilson. Hombre, nosotros somos videntes, somos medios, somos canalizadores, sabemos algunas cosas, y ya la gente lo puede creer, no cree y si no, no. Ahora, otra cosa. Que charlatana, que otros medios, otros medios ya lo dijeron. Chévere que otros medios lo digan, porque ellos quieren poder canalizar, no solamente existo yo en el mundo, yo debo entender que hay otras personas. Que yo lo dije en el momento, como casi cuando ocurrieron las cosas, sí, está la prueba. Quien quiere creer, que lo crea y que no, no. Sí, pero muy maluco, y estamos expuestos a todo esto, porque estamos generando un acontecimiento que fue grave en nuestro país. Que de hecho la gente me estuvo diciendo, Caro, ese fue el acontecimiento que tú hablaste, que toda Colombia se iba a entregar y que iba a ser una niña. Les dije, no, ese es otro acontecimiento que puede pasar, pero si oramos lo podemos cortar. Entonces, gente, esa es la aclaración que queríamos hacer en el caso de Dilan. Las personas sí van a estar presas, porque veo que se hace justicia, tarda, pero llega. Entonces, para que no malinterpreten, que es que, ay, que Medicina Legal dijo que no había sido, cuando tú dijiste que sí, porque lo que yo estoy aclarando es que es esto y eso. ¿Listo? Claro, ahí hay algo muy importante y muy interesante, y es que aquí el derecho a la libre expresión está permitido. Y la interpretación es muy clave. En ningún momento, en ningún momento se busca... Ay, hasta respondí. Esperen, que es que me entró una llamada que... En ningún momento se busca ni señalar, ni pedir ningún tipo de acción. Simplemente se está dando un mensaje como todos los ejercicios que nosotros hacemos. Como los incendios, como los aguaceros, como las guerras. Entonces, al dar un mensaje, este mensaje es muy delicado porque es un pequeñito, fue un pequeñito, porque es una mujer la que está aparentemente siendo responsable y el mensaje se manifiesta como tal. Ayer, yo vi unos mensajes, la gente le pone el sentimiento y muy rico porque eso lo que hace es aprender. Si se tratara de decir, hombre, disculpen, se equivocó, nos equivocamos, me equivoqué, también se hace si es el caso. Pero lo más importante es que la gente se dé a la tarea de, uno, leer bien, escuchar bien, interpretar. Eso no se le da a todo mundo. No estoy diciendo que Carolina interpreta, Lisa interpreta, Blue interpreta. No, nosotros también somos humanos y nos podemos equivocar. Y a veces a uno se le olvida cuánto es uno más uno y después se acuerda cuánto era. Ahora, ¿a qué voy? Aquí hay un montón de mensajes a los que yo les fui haciendo una réplica porque me parece muy interesante. Entonces, te invito a que aprovechemos este momento y hagamos el ejercicio en vivo. Entonces, dice, la verdad yo no creo en estas personas que dicen llamarse evidentes. Creo, pero en Dios. Y es evidente que el niño estaba muy descuidado. Pueden creer en lo que quieran. Pueden creer en Dios, en la Virgen, pueden creer en el Sol. Es que no se trata de creer en una medium o un medium o un vidente o un angéólogo. Se trata de que ustedes reciban una información y saquen sus propias conclusiones. ¿Cuándo atacaríamos nosotros a Carolina o a los petardos maniáticos? Cuando ellos tengan la potestad de ser jueces. Por ahora es eso. Es una comunicación a través de redes sociales. Y uno dice, yo pienso esto, yo creo esto y yo no la conozco. Pero posiblemente no tengamos dones ni capacidades. Pero uno ve la mamá e infortunadamente uno dice, hombre, yo pues tiene mucha pinta de ser una persona que no estaba 100% al cuidado. Entonces te voy a leer otros mensajes y tú les vas respondiendo o vas dando algún comentario. Dice, ella repite lo que ya dijeron los demás, que pereza no volver a seguirla. ¿Tú qué le contestarías a esta persona? Bueno, gracias a Dios no, no repito lo que dicen otras personas. Porque cuando encuentran al niño, unas horas antes creo que fue, eso está en mi Instagram. Mi Instagram son losángelesdecaro. Yo dejé un video donde quise hablar del tema, que les dije que quería comunicarlo hacía dos días antes de que encontraran al niño. Pero resulta que yo no pude porque estaba en una cirugía, porque tuve a mi hijo por cesárea. Entonces no pude hacerlo. Pero dejé el video como todas las cosas que se dejan plasmadas en las redes, en mis redes, para que la gente se dé cuenta de la evidencia. Entonces por eso dije que lo que había pasado con el niño y que no quería hablar más del tema porque eran cosas delicadas. No, pero entonces no es que yo repita que otras videntes y de hecho se ha formado polémica con grandes videntes. No sé si ustedes han escuchado, señor. Bueno, el hecho fue que se formó, después hay otras videntes que están hablando del caso, pero pues cualquiera lo puede hacer en cualquier tiempo. De hecho, claro, yo subí un video a YouTube, no sé si por tu agenda has tenido tiempo de verlo porque el video quedó muy largo, del like que hicimos. Pero me pareció muy interesante que nosotros, o sea, hacemos el like y yo al día siguiente me encuentro un video de un chico que me parece muy serio, me gusta mucho como se expresa. Y empezó a hablar del caso del niño, cuando habla del caso del niño, dice líneas, o sea, dice cosas muy iguales a lo que tú dijiste. Entonces yo digo, Dios mío, como personas que no se conocen, que son diferentes, empiezan a decir el mensaje que me llega a mí es este y este y este. Y usted lo describe de una manera y él lo describe de otra, pero van coincidiendo las cosas. ¿Por qué? Porque es que en el mundo no solo está Carolina, en el mundo no está solo usted, señor y señora que nos está viendo. En este momento muchas personas están pensando millones de cosas sobre los temas que se están hablando. Lo mismo hacen los medios y las redes sociales le permiten a cada uno expresarse. Ahora bien, que el video es imposible que nos lleguen. Vamos a poner una cifra. Hay 10 medios en el mundo solamente. No nos van a llegar los 10 mensajes al mismo tiempo. No, eso es imposible. El uno va a llegar a las 10 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde, el otro a las 5. Y eso no quiere decir que el primero se esté copiando de los últimos o los últimos del primero. Hay que prestar atención porque cuando el río suena es porque la orquesta que se ahogó fue muy, muy grande. No, y es que vea, ese pelado que usamos para el video, lo dice. La gente de Colombia es muy linda, pero cuando se tocó el caso de los niños que se perdieron en la selva, o sea, el hate que me tiraron fue horrible. Porque yo dije que eran 5 presencias, él decía, yo siento a 5 presencias. Claro, él estaba contando con Wilson, porque él decía, vuelven solo 4. No, que eso lo crucificaron. Entonces él trata de no tocar temas de Colombia. Y, claro, otra cosa es que, así como tú acabas de decir, yo no soy dueña de la verdad absoluta, los medios de comunicación grandes de Colombia tampoco lo son. De hecho, les ha tocado salir al aire a retractarse de información. O se les olvida el caso de la niña que trabajó en la película japonesa, que le hicieron bomba y todo. Fue una equivocación, pero cada uno expresa lo que quiere decir. Yo no pretendo ser grosero porque no es mi interés, pero cuando yo veo mucho creador de contenido, no me interesa, sigo derecho. No le comento nada y puedo estar totalmente en contra de lo que está diciendo y sigo derecho. Cuando algo me interesa o veo, por ejemplo, en el caso de Dylan, han salido de, perdón, de Rosa, de Derek, han salido, vea, antier me quedé hasta las 5 de la mañana viendo puros videos de TikTok, de que él es inocente, de su montaje. Y todos los videos decían lo mismo, que la cámara, que eso fue el padrastro, que mire que se vio una sombra en el celular de él. Yo no me voy a poner a pelear ni a decirle, están jugando con el buen nombre de Derek o es inocente o es culpable. Escucho, aprendo, saco mis propias conclusiones. Y el video que me interesa, lo miro y lo observo y lo devuelvo. Pero, créanme que aquí no se pretende lastimar absolutamente a nadie, por el contrario. Carolina y los ángeles de Caro y los petardos maniáticos hemos tratado de ayudarle a varias personas. Y eso que nosotros, por respeto, no hemos hecho los ejercicios que Carolina sabe que nos gusta hacer. Con solo una imagen, sin saber el nombre, esta persona, qué pitos, qué flautas. Porque Carolina tiene esa capacidad. No porque ella esté aquí conectada, no porque sea a contacto de nosotros. Es que por eso, aparte de su forma personal, por eso la amamos, por el don que tiene. Porque te puede ayudar, nos puede ayudar resolviendo muchas cosas. Y nosotros, con todo respeto, lo llamamos los chismes paranormales. Carolina no te puede decir si mañana se va a caer el sol. Pero sí te puede decir a través de los ángeles, si el sol va a tener unas alteraciones graves pronto, en un par de años, porque magas no son, brujas no son. Son personas que a su mente y a su espiritualidad les llega información. Y ellos lo quieren compartir gratis con toda la comunidad. Ahí les dejo. Les voy a leer otro comentario que dice, sí, el bebé tenía dos días sin comer antes de encontrar. Imagínense. Entonces, ahí me pregunto, ¿Cómo hace esta persona para saber que tenía dos días sin comer? Mínimo es vecino o familiar. Pero si uno se pone a ver, no. Es alguien de las redes que se guía por lo que hayan dicho en las noticias. Entonces, la vamos a atacar. No, muy berraquita ella que se arriesgó a comentar sobre el tema. Alguien dice, es para ganar vistas. No, nosotros hemos hecho live donde nos ven dos personas, diez personas, quinientas personas. Y lo único que nos interesa es aprender. Es una conversación privada que la volvemos pública a través de las redes. Pero si comentan o no comentan, si le dan like o no le dan like, nosotros seguimos. Porque nosotros estamos seguros de lo que sabemos, de lo que tenemos, de a quienes estamos invitando a nuestras redes. Y créanme, des en el gusto, no más, de seguir dos, tres videos, no más de ver unos like, o de pronto, de contactarla y mirar qué les puede decir a ustedes. Hay gente también diciendo, es la mamá, el papá no tiene nada que ver. Lo normal de las redes. Me encanta cuando la gente dice y lleva la contraria, porque eso nos puede hacer a nosotros investigar mucho más. Y cuando decimos investigar, es bueno, claro, a ver, qué están diciendo los ángeles desde el más allá. Y nosotros por eso todos los subimos, para que queden redes. Si nos equivocamos, nos equivocamos en redes. Y si acertamos a través de Carolina, ahí están las redes. Ya la gente dice mucho, pero Medicina Legal dijo que no había nada de abuso. Sí, es que Carolina tampoco dijo, fue por esto. Dijo, en la vida del niño, en su cotidianidad, no es que eso haya sido causa del fallecimiento. Otra persona dice, descuido, no creo. No lo sabes tú. Menos mal, no. Sí. chicos, es un salto que yo quiero tomar acá. Y, pues, chévere sería que Medicina Legal hiciera una prueba a la chica, aunque, pues, digo yo, ¿no? Que le hicieran una prueba de polígrafo, que yo eso lo hablé en el video. Y ojalá también de sustancias y se dan cuenta que la chica mete droga. Aparte, nos podemos dar cuenta, con Los Ángeles, bueno, ustedes, yo creo que sin Los Ángeles, sin don, todos tenemos dones, irrespetable. La chica mete esas sustancias, aparte fue un descuido, porque lo que yo estoy viendo, es que a ella se le descuida al niño, el niño se pone morado, y por el miedo, se lo terminan subiendo por allá, a donde lo encontraron, pero no en ese preciso momento lo dejan ahí, sino la persona, que es el que barba, que yo visualizo, se lo lleva, lo esconde, se lo lleva, lo esconde, se lo lleva a los cuentos, y ya después lo dejan ahí. ¿Por qué hicieron lo del pañal? Porque lo violaron, eso es lo que yo he querido que ustedes interpreten. ¿Qué mira uno cuando le quitan el pañal a un bebé, y lo encuentra de desnudo de aquí para abajo? Lo violaron. Al niño lo violaron. Claro, entonces ellos querían distorsionar la escena, y la persona lo que hizo para hacerle esto, o hacerle esto, eso claro no lo veo, pero sí sé que hubo dos manos criminales, que primero la de la mamá por el descuido, y segundo ya es para otra persona, lo termina de asesinar. Eso es una realidad. Que medicina legal, no sé qué, pues yo no soy medicina legal, veo y hablo de lo que veo, y muchos videos, si ustedes se pueden dar cuenta, los invito que vayan a Instagram, que se han encontrado personas muertas en los lugares donde los ángeles nos han dicho, que hemos encontrado personas desaparecidas donde los ángeles nos han dicho, estamos hablando ahorita normal con mi grupo, que son los petardos maniáticos, que salimos los lunes y viernes, y al otro día ocurre el sismo, entonces eso no es invento, eso es algo muy serio, y nosotros no jugaríamos con nada de esto, y hay medios que son muy arrogantes, y eso es algo también muy maluco, y también hago un llamado a esto, me compararon mucho con Alexandra Ticto, de Clarivine, no sé qué mundial, y hubo una controversia, porque también una persona dijo, charlatana, eso ya lo dijo los ángeles de Caro, y ella le opina y me dice, eso es mentira, yo soy la única a nivel mundial, hombre, nosotros no estamos llamados a ser los únicos, hay gente que tiene unos dones espectaculares, y lo deja uno así, y acá seguimos, entonces acá no es nadie mejor que nadie, ¿listo? Caro, ayer nosotros, pues Lisa y yo, hicimos una charla investigativa, para sacar nuestras propias conclusiones, y decíamos, bueno, y vamos a hacer de cuenta que estamos nosotros tres, tomándonos un café carito, Caro, ¿qué tipo de descuido, pudo haber pasado, o qué mensaje te llega, más o menos, cómo fue el descuido, ¿por qué la pregunta? porque yo digo, bueno, si no le encontraron, indicios de maltrato, ni laceraciones, están diciendo que fue un descuido, ¿qué tipo de descuido pudo haber sido? si se cae, tendría que tener un chichón, o un raspón, si se cae al agua, yo desde el desconocimiento, pero con un semestre de estudio, en investigación judicial, y las películas, digo, le deberían haber encontrado agua, en los pulmones, si, si lo apretaron en la garganta, el post-morte, no hubiera marcado, algunas huellas, porque si lo hubieran hecho pasito, no se hubiera visto, si le tapan la nariz, y la boca, para que no pueda respirar, yo diría que también queda impreso, ADN de la persona, que lo haya hecho, o también quedan huellas, entonces, basado en lo que te estoy diciendo, ¿tú qué explicación le darías a, fue un descuido? El descuido, es que el niño lloraba, lloraba, porque tenía mucha hambre, y ella lo que hacía era, y entonces, ¿qué pasa? El niño, bueno, eso es lo que yo veo, y yo no se le atacaba, por eso, bueno, igual si me atacan, como dicen por ahí, ella lo mandaba a acostar, muchas veces sin comer, ¿sí? Y entonces, lo que hizo fue, ponerle una cantidad de cosas encima, como para que el niño no pudiera, tomar, medio de ese afán, de ya estar por allá, porque es una persona que, si ustedes se ponen a analizar, eso ya no lo hace en los ángeles, lo hago yo como persona, es una persona muy dispersa, tú le estás hablando, y ella está pensando en otra cosa, porque por lo mismo que ella consume, entonces, ahí fue el descuido, el niño se le pone morado, y esa otra persona coge, y allá arriba, oiga, sí, tiene, vea, tiene mucha lógica, digamos que lo mande a dormir, y que para evitar escuchar, claro, es que el llanto, le puede tirar un montón de ropa encima, de cobijas, y el niño, no se va a escuchar el llanto, está vivo, pero se puede empezar a quedar, sin, sin oxígeno, sin respiración, entonces, pueden haber muchas cosas, obviamente, yo les digo para las redes, las noticias, no lo van a decir todo, lo que digan las noticias, es, medianamente, lo que les haya, lo que haya salido, en un, boletín informativo, y de pronto, hay personas, a las que no les interesa, que se diga, el 100%, de ese informe, eh, ¿cómo es que se dice? de ese informe, forense, entonces, simple y llanamente, gracias por sus comentarios, gracias, por hacernos entender, en la sociedad, en la que estamos viviendo, y que es así, les repito, no se busca, ni atacar, ni señalar, solamente, son unas conclusiones, es esto, por eso hice el ejercicio, hagamos de cuenta, que no estamos tomando un café, nosotros, en un centro comercial, nadie nos está escuchando, pero mentira, lo tenemos ahí en live, entonces, es para que ustedes se enteren, mucha gente está preguntando, ¿qué más nos pueden decir del caso? ¿cuándo se va a resolver? no, es que no funciona así, no funciona, eh, la información, con fecha, hora, lugar, dirección, eso así es imposible. yo voy a explicar, y Caro me corrige, lo que pasa es que Caro ve la visión, ¿sí o qué? ella sí sabe cuándo se va a resolver, porque un ejemplo, los ángeles le muestran, 8, 12, 24, un ejemplo, pero entonces Caro tiene que descifrar, si ese 8 es día, mes, hora, entonces por eso Caro no da fechas, ¿cierto? porque puede pasar un día, o puede ser un día antes, ay, si Dios, que se equivocó, o sea, no ven que ella dice lo que es, sino la equivocación, porque somos colombianos, y entonces estamos ahí, es en el error, para retenir ese error, o me equivoco Caro. miren lo que pasó con los niños, quedó grabado, el 9, yo dije, los ángeles están encontrando, el 8, el 9, los niños están vivos, clarividentes dijeron, esos niños ya están muertos, otros hablaron de duendes, otros hablaron de la madre Monti, y dicen que todos los niños están vivos, y van a ser encontrados, más o menos para junio, 8 o 9, cuando yo estaba haciendo una terapia, todo el mundo, ay, aparecieron los niños, el día que dijiste, Caro, eres no sé qué, y después hablo de Wilson, y entonces, porque no se supo la verdad total del perro, entonces, usted es una mala vidente, usted dijo mentira, entonces uno trata de no decir fechas, para no caer en estas cosas, ahora, otra cosa importante, que es importantísimo, también recalcar acá, es el tema de que se dejan siempre pruebas, yo hablé hace una semana de este caso, este caso ha estado muy sonado, desde que se han encontrado al niño y demás, pero se dejaron pruebas, no solamente se dejó pruebas de este caso, se dejó pruebas de lo que lo de Derex, se dejó pruebas de los suicidios que estamos viviendo, de los robos, de las muertes de los niños, de los tiroteos allá en otro país, de los robos en los bancos acá, específicamente en Calme, todo eso se ha dejado, y ha sucedido, también hablé de una nueva pandemia, y que el mundo esto es una loca, eso es mentira, y no nos van a volver a cerrar en mayo o en junio. Claro, bueno, aquí les voy a contestar, a quienes están viendo el live, no es que no leamos, es que estamos muy activos con el tema, porque no estamos dando explicaciones, no nos estamos echando para atrás, no les estamos diciendo cómo funciona, caro, cómo funcionan los ángeles, y cómo funcionamos nosotros, pero vamos a leer un poquitico los mensajes, lo que pasa es que cuando empezamos a leer los mensajes, entonces, que lo pueden hacer, van a comenzar a decir, ay, o sea, ya no van a hacer hey, sino que ya van a empezar a pedir lecturas, mensajes, consejos, y en este momento, no está programado eso, en este momento está, hey, qué chévere, vamos a conectarnos, a hablar de lo que está pasando en las redes, de los hate, de los que nos bendicen, de todo el caso, entonces, han preguntado mucho, para meter ahí un poquito la cucharada, que si vamos a hablar de Derek, en este momento no vamos a hablar de Derek, Derek ya se habló, no se ha hablado sobre el proceso del juicio, pero ya se habló de pronto, de una base, de qué pasó, de que si fue o no fue, de por qué lo pudo haber hecho, de si hay personas implicadas, ustedes pueden ir a nuestro canal, de videos, enseguida se los vamos a publicar, y ustedes van a ver ahí, también nos dicen, en dónde puedo ver el video, ya le contesté, hola Karol, preguntan por Derek, me gustaría hacer una pregunta, de un sobrino que falleció muy joven, dicen que él se quitó, de este planeta, en este momentico no, pero sigue pendiente de nuestro like, a ver Karol, qué dice cuando se vaya a despedir, yo le creo a Karol, y eso que no he tenido la oportunidad, de tener una consulta, muchas gracias, y vuelvo y les repito, no se trata de creerle a Karol, se trata de saber escuchar, lo que ya dicen, no se pongan a saber, que si es verdad, que si es mentira, escuchen, asúmanlo para su vida, y saquen sus propias conclusiones, y si tiene que ver con ustedes, analicen, pregúntenle a la mamá, a la tía, al hermano, a la abuelita, al vecino, al marido, oíste, vos te acordás de pronto de algo, y ya, no pongan, en la línea de, le creo, o no le creo, porque no, Karolina no está montando iglesia, así es, bueno, quién más dicen por aquí, Karito, eres un ángel, yo también estoy por creer lo mismo, yo le digo a ella, que ella es el ángel de nosotros, a ver, qué más dicen, estoy esperando que me respondan, Eidi, en este momento, no estamos leyendo mensajes internos, si de pronto nos quieres, hablar por aquí, ahí está, mi prima con su esposo e hija, desaparecieron en el Darién, y no la encontré, ni muertos, ni vivos, es que ese es el problema de leer, ahí mismo me genera curiosidad, yo creo que a Karo también, y Eidi, si de pronto nosotros lanzamos una sonrisa, no nos estamos riendo ni de ti, ni de la información, sino que es muy curioso, cómo reaccionamos nosotros, ¿por qué? porque vea, Eidi, Karolina le puede dar un mensaje, lo que le llegue a ella, pero no queremos, perdón amor, no queremos que tú vayas a entrar en preocupación, en duelo, en tristeza, en llanto, en rabia, porque le vas a echar la culpa a Karo, no le vas a echar la culpa al proceso, que tuvieron tus familiares, sino que le vas a echar la culpa a Karo, ¿sí? Entonces, enseguida, le vamos a decir a Karolina, Karo, querés mirar dos o tres mensajes, y yo votaría por el tuyo, dice, el bebé tuvo un accidente en diciembre, también por descuido de la mamá, Daniela Álvarez, tú cómo sabes eso, para mí es importante, es que la tía paterna, salió y se regó, aprovechó que el niño ya no está, y empezó a decir, sí, vea, con ella pasó esto, pasaba esto, pasaba esto, y tengo las pruebas. Ah, bueno, ya, ya si un familiar dice, tengo pruebas, porque ya le iba a refutar yo a Lisa, y le iba a decir, pero si el papá, no respondía, y no sabía del bebé, hace por ahí un mes, pero la tía sí, la tía permanecía en contacto, la tía sí, y ella era, ay, dejé de ser metida, ¿a usted qué le importa? Es mi hijo, déjeme vivir. Chicos, esperen un momento, por favor, vamos a cambiar un poquito de tema, porque hay mucha gente que está preguntándonos acerca de la pandemia. Bueno, chicos, nosotros tenemos muchos videos, y, bueno, hago como referencia desde lo que estamos hablando, desde el principio, ellos son los petardos maniáticos, si no lo siguen, vayan a seguirlo, ellos son un grupo que explora toda la parte paranormal, ellos tienen una actividad muy linda toda la semana, hablan de muchos temas interesantes, a los que nos gusta la energía, a los que nos gusta todo el tema del universo, que amamos a Dios, a los ángeles, a todo lo extraordinario, aquí es el sitio, no se asusten, porque hay gente que me dice, claro, pero es que ellos aparecen de negro, ¿quién dijo que el color negro es oscuro? No, el color negro simboliza algo, pero no quiere decirlo, yo estoy vestida de negro y no estoy satánica, soy ángel, ¿listo? que porque ellos tienen en el segmento, algunas cosas oscuras, me da terror, no chicos, hay que quitarnos esa, esa, ese como ese enigma, porque si no, entonces yo tampoco me hablará con ellos, pero que quiebre, poder indagar desde todos los medios, toda la parte de negro, empezando por ahí, segundo, ellos tienen, como un especial, de unos videos, que se subieron hablando, de todo lo que pasó con Dylan, y en ese fragmento, que ellos tienen, hubo mucha gente, que comentó una cantidad, de cosas feas, que no le creemos, que vieja charlatana, que no sé qué, entonces, tocó salir, hacer referencia, que yo no hablaba, de esto, que es carnal, sino, que es sexual, ¿sí? no necesariamente, cuando yo hablo de asexual, quiere decir que sea esto, sino esto, ¿viste chicos? Claro, de hecho, de hecho, perdón, te interrumpo, de hecho, es tanto el gay, y el afán, de descargar una rabia, que si cualquier hombre, se queda mirando, una mujer, fijamente, en el transmilenio, en el centro comercial, esa mujer, puede buscar un policía, y decir, me está acosando, si uno, o sea, uno como hombre, de los 70, de los 80, veía pasar una mujer, y le decía, a Dios, mi solecito bello, no pasaba nada, hoy en día, eso es acoso, hoy en día, no se les puede decir nada, porque si la mujer dice, me están acosando, puede iniciarse un proceso, entonces, les digo algo, abuso sexual, es cualquier, manifestación, verbal, física, obviamente, corporal, sin consentimiento, de la contraparte, creen ustedes, que el niño, pudo decirle a alguien, no se podía expresar, creo que ni a la mamá, además era muy bebé, entonces, no, no pongamos en tela de juicio, lo que se está diciendo, sino que más bien, preocupémonos por investigar, por, por qué no, por preguntarle a la fiscalía, al CTI, a los que estén investigando, por angosar las autoridades, que hagan las pruebas, que se deben de hacer, y hasta más, porque es que, pueden llegar y decir, ah no, se murió, se ahogó, no, venga un momento, cómo se ahogó, por qué, de hecho, por eso hay cuerpos, que exhuman, es decir, ya están enterrados, y van y los desentierran, porque el examen, quedó a medias, o la investigación, no fue completa, entonces, a eso es a lo que se refiere Carolina, listo, y le reitero, para mí eso es muy importante, ella no dijo, murió por eso, listo, no murió por eso, en su vida, en su vida, había ese tipo de manifestaciones, exacto, ahora, el tema de la pandemia, que nos están hablando, aquí, que nos están preguntando, eso nosotros lo hablamos, con nuestro grupo, y lo hablamos, como en septiembre, o en octubre del año pasado, si no estoy mal, si no estoy mal, igual, todo esto quedó grabado, y es una nueva pandemia, totalmente diferente, nos van a estar, atemorizando, por nuevas bacterias, que ahorita, creo que salió un especial, de una nueva bacteria, llamada, yo no sé qué cosas, y son bacterias, es decir, la que el consumo de la carne, de cerdo, vamos a estar atacados, en los pulmones, los niños, van a estar súper atacados, van a haber muchos niños, que van a estar muriendo, ya vienen muriéndose, desde la China, se está muriendo, toda la parte, yo lo había hablado, creo que África, y Reino Unido, ahora empieza por España, Estados Unidos, hasta llegar acá a Colombia, tenemos que estar, muy preparados, el agua, que ustedes están viendo, ya no se va a poder hervir, y consumirla, ustedes, no sé si se dieron cuenta, yo también publiqué, un video, donde les dije, que habían animales, que iban a estar súper contaminados, y hace tres días, salió una noticia, donde todos los peces, se hacían a la orilla, porque, porque ya el agua, está siendo afectada, les dije, por favor, no vayan a Santa Marta, ni a Cartagena, ni a Barranquilla, ni a San Andrés, porque ya apareció, la primera persona, que nos estuvo hablando, que ya una niña, había adquirido, una bacteria cerebral, y la niña murió, en una semana, eso va a estar pasando, con muchas personas, y recuerda, que una seguidora, tuya y nuestra, se fue también, para la costa, y dijo, pues madre, nos enfermamos, nos enfermamos, y creo que dijo, que por culpa, o por causa del agua, le dio como una, como una bacteria, que tenía el agua, y las jodió la piel, nosotros decimos mucho, pueden ser casualidades, pueden ser, llámelo casualidad, pero la casualidad, tiene que tener, una responsabilidad ética, como define usted, una casualidad, no la puedes definir, lo dejas en casualidad, pero nosotros, que estamos en el tema, decimos, hombre, eso no fue una casualidad, eso ya estaba, dado, eso, esa información, ya existía, y Nicole está diciendo, ay, yo en estos momentos, fritando carne de cerdo, ojo con las bacterias, realmente, realmente, de verdad, dejemos de consumir, esa carne, existen muchas personas, que han hecho conmigo, todo lo que son consultas, y han perdido un ojo, han tenido tumores, yo no puedo hablar, específicamente, de ellas, porque por algo, me pagaron una consulta, y es algo confidencial, ¿sí?, pero casos, realmente, existen, ahora, también, duden mucho, y ese es el problema, por eso se llama, pandemia, porque, ahora, en las botellas, de cristal, agua cristal, que están vendiendo, están dándose cuenta, que vienen cositas, de plástico, entonces, ya no estamos, ni siquiera, confiando, en las botellas, que están vendiendo, en la tienda, por Dios, un tratado, nunca llegar, ojo, Caro acaba de decir, algo, muy fuerte, pero, no es que, Caro lo dijo, es que, hay creadores de contenido, personas del común, que, les encanta subir videos, que han mostrado, las botellas, selladas, con residuos, de que, yo, yo voy a decir, quien sabe, pero en una botella, de agua, de una marca, tan importante, que hayan residuos, es que es más, no se debería ver nada, turbio, y, una vez vimos, hola Felipe, una vez vimos, eh, un video, y alguien mostró, y habían residuos, de, larvas, no, el de, el de las cosas médicas, se acuerda, que habían, como pedazos de mascarilla, de tubitos plásticos, ah, entonces, ojo, en un garrafo, ojo, que no es la empresa, el nombre, que Caro mencionó, no, ojo, porque, para que un bobas, ellos deben de tener, un nivel de seguridad, impresionante, pero recuerden que, así como piratean, el alcohol, los zapatos, piratean, las marcas de agua, de hecho, a nosotros, alguien nos dijo, oiga, no consuman, eh, lo voy a decir, el vive 100, comprado, en el sector, del bosque, porque por allá, están, chiviando, el vive 100, y nosotros, por ese sector, no lo compramos, como muy pendejos, como si no pudieran, llevarlo, a distribuir, a otro lado, entonces, miren lo importante, que es, interpretar, escuchar, y saber analizar, la información, exacto, entonces, que, que es lo que yo, les estoy hablando, en este momento, que es importante, que todos, para que puedan ver, quién es Felipe, Felipe es un poco, él trabaja conmigo, él también tiene, un don muy especial, él tiene un don, que es renal, y yo tengo, un don excursual, si, les voy a contar, algo de él, así rápidamente, él pertenecía a la policía, él era oficial de la policía, él se salió, de la policía nacional, y, tuvimos empresa entre los dos, y trabajamos todos los días, por dar mensajes, por trabajar en nuestras consultas, para hacer limpiezas, y demás, porque nosotros somos una empresa, con mi esposa, por eso se llama, Los Ángeles de Calo, ahora, porque es importante, en el tema del agua, entonces, primero que todo, ahí vamos a llamar, el tema de la fe, importante, orar por el agua, tratar de, de acumular agua en casa, para que podamos tomarla, orar muchísimo, decretar que nuestra familia, va a estar libre de esta pandemia, yo de verdad, siento mucho, todas las personas, que fallecieron por esta pandemia, que pasó, no estamos preparados, para una segunda pandemia, no estuvimos preparados, para una primera, mucho menos, para una segunda, entonces, por favor, estar muy preparados, conscientemente, de que este año, primero, es disierto, que no se puede, que están siendo atacadas, las mujeres y los niños, que no solamente, va a salir la noticia, de este bebé, falta una noticia, que salga, de una niña, que también va a, consercionar muchísimo, el país, que también va a ser, una niña, que va a morir, por un feminicidio, entonces, ojalá, podamos hacer una protesta, no sé, cómo se podría hacer, porque ya están, o sea, muchas muertes, para nuestros niños, no solamente, acá en Colombia, en otros casos, miren la niña de Ecuador, que resultó muerta, en una cisterna, en la casa de sus abuelos, me preguntaron también, por este caso, me pagaron, una consulta, por este caso, y yo también hablé, sobre ese caso, hay personas, que no les gusta, que uno hable, de esto en vivo, pero pues, hay cosas, que si hay que hablarlas, hay otras cosas, que no, y es importante, es importante, que estemos, de la mano de Dios, no que crean, todo lo que uno dice, pero los ángeles, son los que están hablando, y realmente, pues, a eso, es que estamos, dialogando, otra cosa, que estuvo pasando, hace poco, que yo vi a Chile, en llamas, y miren ese incendio, tan grandísimo, que hubo en Chile, les estuve diciendo, semanas antes, de que ocurrieran, los incendios, acá en Bogotá, en Ibagué, en todos los lugares, que ocurrieron, que esos incendios, iban a estar provocados, de hecho aquí, en la plataforma, de los petardos maniáticos, quedó grabado también, donde yo les decía, que iban a estar provocados, y me decían, pero que loco, va a provocar un incendio, por Dios, y no pasó, no cogieron como, 24 personas, que estaban siendo pagas, para hacer estas cosas, tan terribles, ahora que, no interpreta, pero miren las cosas, que suceden, ahora que, estabas recordando, sobre las, visiones, y los mensajes, para el futuro, como te parece, que alguien, tú dijiste, que van a haber, unas inundaciones, va a haber un tema, muy delicado, con agua, a nivel internacional, entonces, alguien nos envía, un video, por interno, y nos dicen, mira de lo que habló, carito, es, lo primero, que da esa alegría, pero nosotros, una de nuestras, intenciones, es, la investigación, me puse, yo lo primero, que le contesté, a esa persona, antes de salir, a decir algo, publicar, dije, ¿de cuándo, es ese video? como no me contestaron, me fui a buscarlo, en internet, y el video, era, de hace, cinco años, por eso, nosotros, no hicimos nada, entonces, nosotros, no salimos, a decir, ni a probar, lo que dice, Carolina, porque si, hay cosas, que primero, se van investigando, listo, chico, nos estamos riendo, porque, no falta, la persona, con los comentarios, yo no me quise reír, pero yo también leí, no pensé, que era tu hijo, o sea, que Felipe, era tu hijo, carito, bueno, ¿qué piensas? ¿quieres, que hagamos, el ejercicio, del Darien? o tienes, algo más, que decirnos, están preguntando, en el chat, como que un don terrenal, bueno, el don terrenal, es poder ayudar, a las personas, ustedes han visto, que hay mucha gente, que dice, voy a llevar comida, a un lugar, voy a ayudarle a un anciano, voy a ayudarle a esa persona, voy a regalar esto, porque me nace, así es mi esposo, es una persona, que, siempre trata, de ayudar a los, y siempre yo, como que le digo, no cielo, espérate, espérate, que mira, yo lo voy a hacer, y él tiene ese don, y entonces, nosotros nos unimos, porque tiene ese don terrenal, de ayudar a la parte terrenal, y yo tengo el don espiritual, de que usted, ya, como la clarividencia, o, por mi cierta, la alizadura, con los datos. Es como cuando, hace 15, 20 días, nosotros le dimos, unos números, a unas personas, que salió en una lectura, de cartas, y el número cayó, durante 3 días seguidos, no los hacen, y piden los números, entonces, miren que, si ustedes no, o sea, piden favores, pero no los aplican, los malos no somos nosotros, listo, los malos son ustedes, que están acabando, con su propia fortuna, claro, que dices, de pronto, le quieres dar, algún mensaje, a esta persona, que está preguntando, por los familiares, en el Darien, claro, claro que sí, hagámoslo, pero entonces, que nos envíe fecha, listo, de lo que está preguntando, oiga chicos, no me han dicho, tan gustoso, dice que es un hijo, que es un hermano, donde hay más fecha, no exagero, no exagero, oiga, adi, envíanos, por favor, donde nos enviaste la información, el nombre completo, y las fechas de nacimiento, por favor, si las tienes, es lo más, apropiado, para que te puedan, dar, algún tipo, de luz, y de comentario, no, pues, que diremos, ¿cuántos años, le llevo yo a usted? 15 años, 15 años, 15 años, básicamente, 15 años, a mí me iban a demandar, cuando ella quedó en embarazo, todavía se podrá, y Felipe, todavía, pues, bueno, y mientras nos envían la información, ¿qué? ¿cómo va bebé? ¿cómo les ha ido esta semana, con ese muchacho? es que tu esposo, no tiene cara de bebé, bueno, bueno, muy buenas tardes, un saludo a la comunidad, Los Ángeles de Caros, yo soy, una frase cámara, de todo lo que pasa acá, estoy pendiente, tengo el tema de la agenda, del video, de todo lo que pasa, mejor dicho, yo soy el administrador, yo estaba mirando los comentarios, y hay una, hay un perfil que dice que no, que no debemos venir con tanto pánico, a las personas, que con tanto tema que saca Carolina, yo quiero decirles que, yo trabajé en Bogotá, en el 2022, duré dos años, en varios CAIs, en la localidad de Santa Fe, los que son de Bogotá, conocen el CAI Cruces, el CAI Girardot, estuve en Colina Campestre, estuve en La Gaitana, que es el CAI más grande de Colombia, que tiene 32 cuadrantes, ya cuando yo salgo trasladado, para el Valle del Cauca, ahí es donde, o sea, Bogotá, en el 2022, para mí, era una ciudad segura, se veían las novedades, se veían todo, pero, ya cuando yo salgo trasladado, que, yo me encontré, en el CAI Guaymaral, salgo trasladado, y ahí es cuando, no sé si dieron la noticia, que mataron a un patrullero, que, aparecieron tres sujetos, en su vida, por la autopista norte, que es donde está hacia Boyacá, de eso hay una noticia, que hay comenzado, mejor dicho, todas las novedades en Bogotá, en la ciudad, todas las novedades, de este hurto, de este apartamento, de este tren de Aragua, a mí me capturaron, a un compañero, el teniente Flechas, por caminar, desde una noticia, que tenían incluso, en el tren de Aragua, eso comenzó, una racha de malos, que fue en la ciudad de Bogotá, yo nunca, siempre me distinto, el tema de la claridad, el tema de seguridad, no, esto no está, no está para ponerse a jugar, con los sentimientos, de las personas, aquí también, se tiene un tema jurídico, un marco jurídico, ya, para que ustedes, no se sientan estafados, ni nada, que manejamos personal, que el secretario, que el jurídico, que el contador, esto ya es una empresa, en general, para yo, haberme salido, de la policía, en el grado, que ostentaba, no era para ponerme a jugar, era porque, ya, era una empresa, que se estaba agrandando, y ella, tenía, que, tener, como su mano derecha, en ese preámbulo, que hablo, Carolina, tiene, pues, el conocimiento, a ella, la conocen, desde el gaula, de la policía, vive acá, también, en la ciudad de Ibagué, ella, también, le ha ayudado, a los, en la ciudad de Ibagué, que quiero dejar, con este like, ojalá, que en el video, que, esto, estas cosas, tan bonitas, y yo, yo que estuve, como servidor público, y pude observar, tantas cosas, cuando los coroneros, llegaban a mi estación, para que Carolina, les leyera, para que los mirara, muchas cosas, yo estuve, un ángel, porque, la verdad, si usted no tiene contacto, en la policía, es muy duro, o sea, se lo mandan, para el peor hueco, mejor dicho, es una vida, muy bonita, que se vivió, pero gracias a ella, tuve, otros beneficios, ya, entonces, en este orden de edad, y lo que hablan, por ejemplo, del niño, que se murió, ese acoso, ese abuso, debemos de entender, que, hay un debido proceso, que las autoridades, están investigando, en la escena, donde, se realizó, este tema, pues, la han querido, entorpecer, tirando cosas, moviendo el cuerpo, todo este debido proceso, ¿qué pasa? cuando ya finalice, por ejemplo, medicina legal, el CPI, eso allá tienen, a Raimundo, y todo el mundo, porque fue una noticia nacional, ya, cuando digan, que se cerró el caso, y aparezca un fiscal, o algún ente, el ente, que tiene, este procedimiento, ya tiene, que esclarecerle, a la opinión pública, qué fue lo que pasó, todavía no se ha cerrado, como tal, la investigación, todavía están, en esa escena, porque es una finca, amplia, lo que yo le suministro, a Carolina, es eso, todo el proceso, todavía hay muchos, están tomando entrevistas, recolectando más, elementos, materiales probatorios, todo esto, ¿por qué? porque usted no lo puede, al señor, al papá, sí, porque tenía un proceso, y por eso ya, el ente investigador, quiere como parar, un poquito el juego, que hay con eso, porque, lastimosamente, en Colombia, para que actúe, muchas veces, una investigación, es porque, es una noticia nacional, y así actúan, así se ha encargado, actuar, muchas entidades públicas, no actúan, desde que, no le ayudemos, como, digamos, lo hacía, boletearlos, o que sea una noticia, que trascienda, lo nacional, entonces, estamos aquí, desde Los Ángeles de Caro, estamos pendientes, de todo el tema, de sus consultas, créanme, que, este año, llegan muchas cosas buenas, ahorita, ya se está recuperando, y por eso, es que, no he dejado, tampoco, que se extienda, en consulta, porque, también es la, la salud de ella, y que ella, claro, mucho tiempo, y, tiene que cuidar, ese bebé gordo, precioso, para poder ir a morderlo, y, y como, pues, se queda uno, sorprendido, a ver, regáleme, 30 segundos, 80, mira, a este WhatsApp, al interno, al interno, a este WhatsApp, tú nos envías, por favor, los datos, que te estamos pidiendo, los datos, que pide Carolina, son, los nombres completos, y las fechas de nacimiento, te lo voy a poner así, si tú vas a poner una denuncia, y tú no llevas datos, no te pueden tomar la denuncia, si a Carolina, no le brindamos, la mayor información posible, nombre completo, y fechas de nacimiento, no es mucho, lo que se te vaya, poder dar, porque en el planeta, hay mucha gente, perdida, desaparecida, fallecida, secuestrada, como quieras, hay un montón, y toda esa información, Carol, se le puede confundir, porque es demasiada, entonces, ayúdanos, te vamos a dar el tiempo, mientras, concluimos aquí, unos temas, para que le preguntes, o a la mamá, o al abuelo, o a la abuela, la información, que te estamos pidiendo, listo, les iba a decir, si en Bucaramanga, creo que fue, o en Pereira, hubo un caso, donde, que Carolina, también atendió, donde cambiaron, una niña, la cambiaron, y no pasó nada, porque no pasó, o no pasó mucho, porque como no, no pertenecía, a la élite, no venía de una familia, adinerada, o de un grupo económico, pues, simplemente no, esa es su hija, y punto, y está muerta, y ya la enterramos, y punto, entonces, imagínense, que puede pasar, con un caso, del común, por eso, entre más hablen, más presión, va a tener, el estado, la ley, que pasen, o no pasen cosas, bueno, eso ya depende de ellos, pero entre más presión, se haga, entre más ruido, se haga, tristemente, aquí en Colombia, o en el mundo, así funcionan, la mayoría, de las cosas, así, así es, chicos, bueno, gracias amor, Dios te bendice, bueno, entonces, seguimos, con, con el tema, de, de, que tenemos que prepararnos, de lo de la pandemia, cuando voy a ir a Medellín, muy pronto, tenemos cosas importantísimas, que hacer como grupo, realmente, vienen cosas muy chéveres, las conferencias, los viajes, vienen cosas bien chéveres, donde se envían los datos, puede ser a los dos números, el número de acá, de los petardos maniáticos, o al número de los ángeles de cano, otra cosa que nos están hablando, es que si de pronto, yo vendo un don, no, chicos, yo no es que venda mi don, porque mi don no se puede vender, Diosito me lo regaló, y gracias a él, y estamos muy agradecidos, por los dones adquiridos, pero yo lo que vendo, son cerquís, porque así como yo tengo un don, a mí también me ha tocado, organizar tiempo, para poder aprender a hacer terapias, para poder sanar a una persona, yo no la sano, por medio de los ángeles, se ha hecho sanación, por medio de los ángeles, se ha podido trabajar con estelaciones, y todo eso tiene un precio, porque ese es mi trabajo, como canalizadora, entonces no es que yo venda un don, solo es mi servicio, ¿listo? ¿qué otras preguntas? acá nos dicen, dice, quiero saber si estoy enferma, bueno, nos dice, a Bogotá, claro, Bogotá es muy fuerte, yo soy, primero, yo soy Rola, segundo, yo tengo mi familia, casi la mayoría de mi familia, vive en Bogotá, y voy a estar haciendo conferencia, también en Bogotá, pero nos tenemos que organizar muy bien, para que nos salga muy chévere, todo este aspecto de conferencias, están preguntando, que cuando llega el virus, listo, se les ha dicho en varias oportunidades, váyase preparando, no recuerdo como dice el dicho, es más rápido que pronto, pero por experiencia, y por ustedes mismos, es preferible no decir, ah mira, va a llegar el 3 de julio del 2024, porque si llega el 2, Carolina es mala, y si llega el 3, Carolina es mala, o sea, no les interesa que llego el virus, sino la fecha, entonces, vayasen preparando, vayan recogiendo platica, vayan planeando como armar, mire, el mayor ejemplo, es, las grandes élites, multimillonarios, empresarios, artistas, están haciendo sus propios búnker, para encerrarse, con agua, con comida, con energía, con luz, nosotros, desde la humildad, hagamos lo mismo, empecémonos a preparar, porque muy posible va a ser este 2024, el nivel de gravedad, no se pongan a pensar en el nivel de gravedad, pónganse a pensar, cómo ustedes van a proteger, a los propios, y si es posible, algunos ajenos, porque ayudarnos a cuidar los unos en los otros, también es importante, así, carito de vernos, dice, prepárense con la parte económica, pero no en los bancos, sí, carito también nos lo dijo, para irnos a ataques, y Ernesto, qué pena, milis, les voy a aclarar algo, no, ustedes no puedan consumir agua, o sea, quiero que ustedes entiendan esto, no, es que ustedes no puedan consumir agua, traten en lo posible, de no abrir el grifo, y tomar directamente el grifo del agua, porque hay agua que ya está contaminada, sí, es esto, uno, dos, importantísimo, que ustedes vayan guardando una reserva en casa de agua, sí, yo les dije que, se veía cositas de plástico en algunas botellitas de agua, pero pues no son todas, sí, entonces vayan guardando agua, vayan ustedes tomando medidas, pueden seguirle el viento y tomando, pero ya después de un tiempo no van a poder hacer eso, porque el agua va a estar contaminada, sí, esto se está hablando a futuro, pero es este año, claro, es este año, no me tomen agua del grifo, porque por eso hay tantas bacterias, que están atacando el estómago, ¿listo? Vea carito, yo voy a decirles algo muy grave, yo hace años vengo con el tema, y los que me conocen, ay, usted tan fastidioso, tan delicado, de algo se tiene que morir uno, pero en estos días vi un video, muy, muy, eh, hijo, ¿cómo es que se dice cuando son muy fuertes, los videos? muy, 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 muy gore, muy gore, muy pesados, demasiado gráfico, al 100%, se veían los rostros, ¿sabe qué estaban haciendo? estaban, a una persona, en un río, en un río, oiga, lo voy a decir, me pueden funear, banear, lo que quieran, como se llame, no me importaba lo que estaban haciendo, ni a quién se lo estaban haciendo, yo dije, hue madre, los peces, toman esa agua, después nosotros nos comemos los peces, uno se va a bañar a los charcos, y es feliz haciendo chorritos con la boca, los niños tomando, entonces, simple y llanamente no es, ay, esa Carolina si es mentirosa, o generando pánico, les estamos ayudando, a que ustedes, si quieren, abran los ojos, y pongan cuidado, porque las cosas, están pasando, y van a pasar, y tenemos un ángel, llamado Carolina, que nos dice, ojo, que no va a pasar en el 3000, muy posiblemente, va a ser este 2024, muy posiblemente, nosotros ya tenemos, un dinerito recogido, para comprar agua, nosotros, lo vamos a hacer, directamente, en la fábrica, en la producción, para que, de pronto, en un supermercado, tienda, no nos vayan a vender, unos chiviados, o un agua, que lleva a guardar, tres, cuatro años, exacto chicos, y ya digamos, como para, quitarnos, ya como el tema, de predicciones, y demás, Blue, subió, el en vivo, Blue, es la persona, que nos está hablando, Lisa, es su esposa, y, importantísimo, ustedes vayan a ver, este video, está en YouTube, están todas las predicciones, para el mes de febrero, ay, qué caro, porque hablas todo lo negativo, chicos, yo tengo que prevenir, yo tengo que hablar, de lo que yo veo, yo no me puedo quedar callada, porque ese es mi don, así que, si ustedes ven, que hay un mensaje, lo que nos están diciendo, que hay gente, que es altamente, depresiva, o ansiosa, y que ve estos mensajes, no vayan a verlo, si ustedes saben, que ustedes, que pronto tienen este problema, no lo vayan a ver, porque ustedes, se van a meter mucho, en cuenta, sugestionando, sugestionando, pero la gente, que no, que pronto, sufra de estas cosas, que es respetable, vayan a ver el video, está en YouTube, ellos aparecen, como los petardos, con el dos, maniáticos, y alguien, por favor, pueda escribirlo acá, exacto, para que vayan, y vean, que ahí están, el segundo, lo que va a pasar, en marzo, ¿listo? Finalizando, ahorita febrero, marzo, otra cosa, que les voy a comentar, es, el tema, de que me están hablando, que yo, que opino, de la señora Marta, cual señora Marta, la de los ángeles, que se conectaron, con los petardos, a mí me encanta, que existan personas, que trabajen, con la energía, a mí me encanta, esa experiencia, tan grande, porque se ve, que es una persona, que tiene una experiencia, muy linda, vayan a seguirla, es una persona, que tiene un conocimiento, muy lindo, muy amplio, me estuvieron hablando, caro, pero ya cobra, muy económico, por su consulta, chicos, yo ahí, ya no, pues nada, cada quien cobra, lo que quiera, en su servicio, y ya la persona, si quiere atender, el precio, de su consulta, o no, ella, claro, si dime, claro, con respecto a eso, yo digo, yo la invito a usted, a comer chuzo, por allí, y vale cinco mil, pero si yo me voy, por un restaurante, el mismo chuzo, con la misma papa, me vale 25 mil, y si nos vamos, para otro lugar, hasta 150 mil pesos, puede costar, no es el precio, es simplemente, lo que ustedes sientan, si ustedes se sienten, atraídos, por A, B o C, háganlo, háganlo, por ejemplo, a mí me dicen, que me recomiendas, yo te recomiendo, que sepas muy bien, lo que tú quieres preguntar, y busca a la persona, adecuada, no puedes buscar, un médico, general, para que te diga, como me va a ir, en la operación, tienes que buscar, a ese internista, para saber, que es lo que va a hacer, aquí hay personas, preguntándonos, que alimentos resguardar, los enlatados, es como lo principal, pero háganlo, les voy a proponer, de una manera, inteligente y rotativa, ustedes compran, van dos, tres meses, si no ha pasado nada, los utilizan, y los renuevan, así de sencillo, lo mismo, que con el agua, el agua de botellón, cuánto durará, para guardarlo, si está dentro, de tus posibilidades, la guardas, seis meses, a los seis meses, la utilizas, y vuelves, y compras otro, para mantenernos, como muy protegidos, bueno, acá nos aparece, un comentario, y los comentarios, que Carolina, sí que, mejor dicho, no le gustan, a los comentarios, pero vamos a hacer, lo más sutil posible, que la idea, no es hacer sentir mal, a nadie, sino que transforme, su pensamiento, como así, que no me alcanza, para una consulta, no señora, vamos a hacer, alcanzar ese dinero, el dinero, no es dinero, es energía, vibrante, de nosotros mismos, como nosotros, nos sentimos, como nosotros, vibramos, a sí mismo, llega el dinero, que es energía, vibrante, así que, acortar esos pensamientos, acortar esos decretos, y vas a decir, me va a alcanzar, para esta, y diez consultas más, siempre, decréta, lo manifiesta, lo recuerda, que nosotros, tenemos el poder, de poder sentir, todo lo que tiene que ver, con todos los sueños, y los podemos idealizar, y los podemos manifestar, entonces, nada, que no tengo, que no me alcanza la plata, que estoy corta, que tengo una racha, nadie tiene racha, la única racha, está acá, y esta mentecita, nos hace evolucionar, o nos hace tropezar, o nos hace enfermar, ¿listo? Así es, así que, para adelante, Carito, ahí dijiste, algo muy importante, y es lo del precio, hombre, listo, está bien, por cualquier razón, no lo tienen, entonces, ¿cómo se retribuye, y cómo contribuyen, los ángeles de caro, y los petardos? Hacemos live, eso es como, si nos hubieran dicho, vea, ustedes, con sus capacidades, o con sus profesiones, hagan labor social, los live, son labor social, ¿cómo, cómo hacemos labor social? mire, de la siguiente manera, usted comparte, usted le da me gusta, usted critica, usted comparte el video, usted se lo manda a la tía, y dice, vea, estos tan mentirosos, ya nos está ayudando, con eso nos están ayudando, cuando nosotros vemos, que hay personas en los live, o en los videos, comentando, dándole me gusta, agregando a favoritos, y dicen, ay, yo que necesito un favor, hombre, esta persona se mueve, en nuestras redes, vamos a compartir, es el ejemplo, que vamos a hacer, con Eidy. Hagamos una cosa, chicos, yo no sé ustedes, cómo estén de tiempo, tampoco quiero, acortarles el tiempo, ni aprovechar, una cantidad de cosas, de ustedes jamás, ustedes ya me dicen, entonces, entonces, vamos a estar acá conectada, empiecen a compartir, hacemos el mensaje, entonces, como hay tanta gente, que duda de los dones, entonces, que salgan por la camarita, y, hacemos las visualizaciones, que siempre hacemos, además de las debemos, porque yo, he estado, en recuperación, pero gracias a Dios, me he sentido muy bien, no estoy del todo bien, les aclaro, pero estoy en recuperación, a ver si lo hacemos, en este momento, perfecto, pero entonces, cuál, cuál es el propósito, de hacerlo, Blue, en la compartida, y qué más, hay que compartir, es decir, empiecen a darle, en la flechita, si usted está en el live, de Carolina, desde el de ella, si está en el de nosotros, empiecen a compartir, empiecen, a mandarlo, carito, como estamos, en, según TikTok, en el live, de anfitriones, no podemos subir a nadie, no nos da la opción, de subir a nadie, pero entonces, yo lo que propongo es, así como, como, ad, nos pueden escribir al whatsapp, y decirnos, este es mi caso, o esta es mi situación, y ustedes, si quieren, hacen la videollamada, ponemos la videollamada acá, para que interactúen con, con carito, para no salirnos, porque, el tema es tan interesante, y tan importante para nosotros, que en este momento, le está quedando, pregrabado a caro, en su perfil, y pregrabado a nosotros, para poder tener el material, no falta que nos tengamos, que defender, con pruebas, a compartir, a compartir, vamos a darle la oportunidad, a varias personas, el día de hoy, para que se conecten, pero eso sí, reciben su mensaje, y nos dicen, qué opinan, del mensaje, que acaban de recibir, ¿por qué? porque a esto, le van a generar, más creatividad, se van a dar cuenta, que no somos, digamos Carolina, no es ninguna charlatana, ni mucho menos, ni los ángeles tampoco, que es algo muy bonito, y que es un mensaje, para usted, ¿listo? Entonces, te voy a hacer traer agüita, mientras que la gente, va compartiendo, dale, yo, yo propongo, yo propongo carito, también, por el nivel de importancia, que tú te mereces, que hoy, en este ejercicio, no, no le demos, eh, línea, a, ay mira, lo que pasa, es que yo soñé, ah mira, lo que pasa, es que, la, tengo una planta, verde, y se volvió café, no, yo, con todo el respeto, y el amor, les digo, por ejemplo, el tema de esta, eh, voy a decir, niña, espero no, no, de esta persona, que dice, tengo unos familiares, desaparecidos, en el Darien, a mí eso me parece, gravísimo, e importantísimo, los de ustedes, pueden esperar, el siguiente live, ah, que es que a mí, me está doliendo, el dedo derecho, y quiero saber, qué me está pasando, pues vamos a mirar, qué tipo de mensajes, nos llegan, porque hay personas, crean o no crean, hay personas, que tienen en este momento, una niña desaparecida, un hermano, que no aparece, una enfermedad, gravísima, entonces, vamos a darle la oportunidad, a los ángeles, que le den ese mensaje, a esas personas, porque no sabemos, qué familiares, estén, sufriendo, ustedes, por un sueño, por una premonición, por una decisión, que tengan que tomar, con mi ex, no, en este momento, no, vamos a darle, la oportunidad, a esas personas, que en realidad, tengan una situación, compleja, que si ellos, nos están diciendo mentiras, bueno, de pronto, Caro se da cuenta, al decir, no veo nada, no me aparece nada, o esa persona, está bien, pero si ustedes, son sinceros, y dicen, ve, lo que pasa, es que llevo una semana, sin saber de mi tía, y todos estamos preocupados, escríbanos, eso sí, nombre completo, y fecha de nacimiento, aquí ya apareció, la mamá, de la familia, que está perdida, en la bien, en serio, ok, yo ya tengo los datos, repitados, doña Pepita, porque tengo, vaya, vaya, nosotros nos encargamos, de la vitrina, mientras usted llega, entonces, ojo, espere, ahí en los comentarios, están diciendo muchas personas, yo ya estuve en consulta, con Caro, Caro, Caro es muy acertada, Caro, gracias, gracias a Caro, o sea, las personas que ya han podido interactuar con Caro, entonces, miren, que no es, que es que nos lo inventemos, que es que Carolina salió ayer, que es que, no, 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 ojalá, ojalá, alguno de los hate, aparezca, y nos dé la oportunidad, de hacerle una ley, exacto, y vuelvo y les repito, miren, nosotros, para los que están llegando a nuestra transmisión, tenemos suscriptores, que son los consentidos, y siempre les damos prioridad, tenemos unos seguidores constantes, es el caso de Florecita, bienvenida, y yo creo que todos deben entender, vamos en este momento como ejercicio, a tocar temas delicados, temas que no, no se sanan con, ah mira, puede significar esto, no, vamos a aprovechar, que Caro se fue, ah ya llegó, pero vamos a aprovechar, que ella tiene una capacidad muy linda, de decirnos, siento o no siento, veo esto, siento o no siento, veo esto, ella hoy, carito, te voy a poner aquí, como, como unas esposas, no va a recomendar, no te va a decir que hacer, eso sí, si usted cree, que lo que Caro le va a decir, lo que va a salir por la boca de Caro, es lo suyo, lo que le está pasando, toma nota del WhatsApp, le escribe, y usted ya se entiende con ella, para que podamos habilitarle el paso, a varias personas, entonces, quiero aclarar algo, antes de empezar, chicos, recuerden que estos son los medios, donde hacemos nosotros, consulta, porque nos da, social, social, consulta social, el número que ustedes tienen allí, que se los acaba de mostrar, los petardos maniáticos, es solo para consulta, paga, porque hay gente que dice, después de que terminamos los envíos, claro, colabórame con este mensaje, colabórame con el otro, y por eso, dedicamos este tiempo, para poder contribuir, con las cosas que ustedes necesitan, pero como tal, estos números ya, es para, agenda paga, ¿listo? para que quede claro, porque hay gente que empieza a escribir, empieza a decir, como eres de mala, no me contestes, oye, tú eres terrible, y no es eso, sino que yo tengo, hartas personas, que atender todos los días, como las que ustedes ven acá, que todos los días, que es terapia, consulta, terapia, consulta, terapia, y no puedo dejar de atenderles a ellos, porque ellos pagan un servicio, ¿visto? Que así sea, entonces, vamos con el caso, de la señora Pepita, que ya está toda la familia, que está ahí en el live, nos escribe, Eidis, y nos dice, nombre, Delis, Victoria, Noguera, Araujo, 0501, del 2003, ella está con una niña, que se llama, Valerick, que es del 1704, del 21, entonces, yo creo que vamos con la adulta, primero, voy a repetir el nombre, Carolina en este momento, está entrando, en comunicación, así que, pendientes, Delis, Victoria, Noguera, Araujo, fecha de nacimiento, 0501, del 2003, no sé cuándo desaparecieron, pero ellos están con vida, ellos no están muertos, listo, no están con vida, y nos sale la flor de la vida, nos dice, sí a la vida, flor de la vida, que están vivos, y nos habla mucho, sobre un río, sobre un lago, sobre agua, que tuvieron que pasar, mucha adversidad, no sé si fue que, la justicia los cogió, o están presos, o están indocumentados, pero ellos no están muertos, están vivos, gracias a Dios, bueno, pero la mamá dice, gracias a Dios, gracias a Dios, y es que es un proceso, bien duro, me dio escalofrío, me dieron ganas de llorar, yo me imagino que ellos ya, saben lo que deben de hacer, y listo, y por aquí está, vuelvo y les repito, si mandan el mensaje, así no se lo leamos, mándenlo con la fecha, por si lo leemos, pueden leer completo, porque aquí me están diciendo, hay un caso, es de Bucaramanga, necesito saber, si están vivos, pero no me envías, las fechas de nacimiento, Otra cosita que quiero hablar, mientras que nos envían, las fechas de nacimiento, chicos, es que cuando se hace consulta, ustedes se les pide, que tengan escritas, unas preguntas, cuando yo ya termino, de ver a la persona, la persona tiene que tener, unas preguntas, o hay gente que dice, ya me respondiste todo, no tengo preguntas, ¿por qué? porque pasan los casos, de que hay gente, que se ha atendido, desde diciembre, y después me dicen, Caro, me falta una fecha, me faltan dos fechas, para preguntarte, o tengo una pregunta, para que esto no pase, por eso se le pregunta, a la persona, ¿tienes alguna otra pregunta, más dentro de acá, de la consulta? No, Caro, entonces yo les digo, si tienen otra pregunta, van pensando, me la escriben, a WhatsApp, y yo se la respondo, pero la idea, es que esto no pase, ¿por qué? porque después yo me ocupo, el chat, que he archivado, como ya ha finalizado, y después dicen, Caro, es mala, porque no me ha respondido, entonces por favor, las personas, que van a pagar la consulta, vayan con sus preguntas, que voy a hacer 20 preguntas, claro, haz las preguntas, que quieras, dentro del tiempo de consulta, después de que se acabe, el tiempo de consulta, y voy a mover, ¿listo? listo, seguimos. Ok, listo, a ver, que por aquí dice, ¿dónde lo están mostrando? Ok, este, pregúntale a Carriera, es que si le preguntamos a Caro, Lisa, por Dios, mira, lo que nos mandan, mi historia es la siguiente, mi madre tuvo 6 hijos, todos fuimos criados, por otras personas, tengo 2 hermanos, que no sé de ellos, no sé si están vivos, llevo 25 años buscándolo, quiero saber de ellos, antes de partir de esta tierra, no tengo fecha de ellos, con la fecha de nacimiento de él, puedes ver algo, cuál es el nombre de él, y fecha de nacimiento, a ver si de pronto podemos ver algo, exacto, es que él no mandó nada, exacto, pero con la fecha de él, puedes ver esa pregunta que tiene, claro, si tiene sus vivos, o sus muertos, ok, Margarita Cantillo Caquimbo, 2712 del 98, y quiere saber si va a aparecer la moto que le robaron, porque no era solo de ella, no sé por qué me habla mucho, como no sé, parte indígena, parte misterio de tu familia, no sé, tienes como alguna relación de tus antepasados, y nos habla mucho que no, que no va a aparecer, porque prácticamente está por partes, ok, la persona que está diciendo, mi madre tuvo los seis hijos, dice, nombre Marisela Esteves, 1986, febrero 2, Marisela Esteves, 1986, febrero 2, pero que nos están preguntando, mi madre tuvo seis hijos, fuimos creados por otras personas, tengo dos hermanos, que no sé de ellos, y no sé si están vivos, y llevo 25 años buscándolos, buscándolos, si están vivos, pero no están en el país donde tú te encuentras, nos habla mucho sobre una frontera, y nos habla mucho, yo no sé si será México, o Ecuador, pero nos habla mucho, pero en Colombia no se encuentra, está buscando donde no es, muy bien, por aquí hay otro, Silvia, debes enviarnos la fecha, a ver, les explicamos, yo no puedo dar mi fecha, de nacimiento, para que Caro me diga algo de Elisa, yo debo dar la fecha, son esposos, si ustedes fueran hermanos, sí, pero como son esposos, no, no, ah bueno, ok, porque aquí alguien me hace una pregunta por el papá, pero manda la fecha de ella, ya me acaba de mandar el nombre completo, y la fecha de nacimiento del papá, entonces, ¿cuál te doy? ¿quieren preguntar por algo el papá? ah, el papá, si tiene la fecha de nacimiento, entonces de él, Manuel Gutiérrez García, 023 de 1973, ¿y qué quiere preguntar? resulta que mi papá un ladrón lo roba, y él me cuenta que lo amenaza, llega a medianoche a amenazarlo en la casa, y él vive solo, él está muy raro, no nos cuenta bien en sí, me preocupa que esté pasando algo más profundo, apenas salía de la casa, lo roban, y ya va como tres veces, es decir, tiene ladrón propio, ok, sí, claro, sí tiene algo que ver más allá, nos habla mucho que él está apuntando la verdad, y nos dice que estos son fines de plata, y prácticamente, bueno, más que un ladrón, dice que, no sé si fue que él se valió de plata, o lo dijo, algo, tiene represalias contra el señor, y ya prácticamente lo cogió, fue, de hacerlo consecutivamente, y dice que no se le va a quitar, hasta que esa persona, no tenga un buen susto, se llame a la policía, o se denuncie, pero el papá no quiere hablar, porque el papá es como muy reservado, y siempre le gusta que lo vean en alto, y nunca no le gusta que lo vean mal, es por plata. Ok, Marisela, háblale a Caro, pide consulta, porque así se podría como profundizar en el tema, y ella darte, unas mejores pistas, unas pistas más centrales. Recuerden que si ustedes tienen una consulta, van a tener el tiempo para ustedes con Caro, de escarbar más en muchos temas, con fechas, con lugares, de pronto con personas, nombres, de pronto le llegan a Carolina, nombres de ciudades, de pueblos, de países, entonces, esto es para que ustedes tengan respuesta a una pregunta, más no al caso. Dice así, hola, buenas tardes, quiero un mensaje, ¿qué mensaje tiene mi mamá, que ya falleció para mí? Mi fecha es 17 de septiembre de 1910, pero se le olvidó el nombre, mi corazón, ¿cómo se llama usted? Y si tiene la fecha de nacimiento de la mamá, sería mucho mejor, digamos que esto lo buscamos cuando la gente no tiene fecha de nacimiento, pero si la persona que falleció, tiene su fecha de nacimiento, es bueno que la envíe, ¿listo? Ok, mientras tanto, por aquí dice, hola, buenas, mi hijo se llama Alejandro Hernández Rentería, del 10 del 06 de 1998, quiero saber por qué no le va bien en los trabajos. No, pero si me vamos a hacer esas preguntas. porque a tu hijo le hace falta claridad y porque tu hijo tiene un vacío directamente con el papá de él, entonces le falta más confianza y debe haber más caminos, entonces aquí es importante que él se limpie o que él decrete que él va a tener muy buena apertura en los hábitos de trabajo. Aparte de eso, yo no sé cómo es la relación que tienes con él, pero recuerda que nuestra mamá es la que recibe y nuestro papá es el que da, y si a él no le va bien en la parte económica y del trabajo, es que es algo que debe también sanar contigo interior, ¿listo? Buenas tardes, quisiera saber si mi papá tiene algo que decirme, él ya falleció y me sueño mucho con Carlos Enrique Serna, 15-11 de 1951. Él nos está hablando en ese momento que él dejó algo pendiente, no sé si fue algo material o emocional, pero nos está hablando que él dejó algo pendiente y que tú te estás soñando mucho con él, porque tú no estás haciendo bien las cosas, o hay algo que a ti te falta o algo que tienes que sanar directamente con alguien de la familia, de hecho nos está diciendo que la familia debe unirse porque la familia se ha desunido bastante, y que a él no le gusta la desunión, sino más bien que todos estén unidos. Aquí hay alguien que quiere preguntar si tiene el virus o tiene un virus, que está muy preocupada porque está muy enferma, 28 de enero de 1979, María Luz Ávila. María Luz Ávila quiere preguntar si tiene virus. Bueno, como tal virus no, pero sí dice que tiene congestionado toda esta partecita de acá, que debe cuidarse y que debe estar sacando cita para que le puedan atender pronto, y que ojalá sea una persona que le atienda en casa y no en clínicas ni hospitales. Otra cosa que nos está hablando muchísimo es que debe tomar jengibre, y otra cosa nos habla mucho que puede abrir las ventanas de donde se encuentre para que el ambiente se renueve porque el ambiente está muy encerrado, o no sé si es que hay un ambiente muy oscuro, o como que la casa tiene tristeza, entonces es importante que alguien te ayude a hacer un saumet. Muy bien. Julieta Escobar, por favor, envíanos el nombre de tu mamá, porque tengo la fecha, pero no tengo el nombre. Y aquí pasa casi al revés. Marisol Bocanegra quiere saber si hay algún mensaje de la mamá. Ella, Marisol, nació el 17 de septiembre de 1995. De la mamá, un mensaje, me está hablando mucho sobre la Virgen, pero no sé si es la Virgen de Guadalupe, o es la Virgen, se me va el nombre, bueno, que tiene como una vestimenta azulita, y nos está hablando que es importante orar, que es importante estar de la mano de Dios, y nos habla que la quiere muchísimo. Muy bien. Ahora sí. Léalo, léalo. Dignori Peña, 30-08-1973. Cualquier cosa que salga, ¿sí? Tiene un cáncer de tiroides, si quieren saber qué es lo que pasa, o qué va a pasar. Lo que pasa es que esta persona ya, esto es genético, no solamente ya ha cargado con esto, sino que dice que tu descendencia atrás, alguien más en su familia ha tenido un cáncer, de pronto puede ser en otra zona. La recomendación es que te libres de resentimientos, que tengas mejores relaciones con tu familia, y que puedas soltar a alguien con el cual tú siempre tuviste como algún inconveniente. Otra cosa que nos está hablando, dice, si expresas mucho, tranquila, pero si no expresas nada, empieza a expresar. Porque eso empezó por una de las dos, o porque eras muy exclusiva, o porque realmente no decías nada y te comías todo. Entonces es importante que puedas hacer trabajo espiritual o terapia angelical para soltar eso. Ese cáncer que tú tienes es solamente emocional. Albadenis, Valencia. 30-07 del... del 2023, imposible, no. El 2023 fue el año pasado, esa no puede ser la fecha de nacimiento. Esa fecha está mala, doña Alba, creo yo. Bueno, listo. Bueno, aquí tengo otro. 15-09-19-36, 1936. ¿Alguna pregunta en específico? ¿Qué es lo que sale? De la salud. Margarita Mateus. Bueno, nos está hablando mucho sobre una operación y nos habla mucho. Niña interior, dice, tú has sido una niña que has sufrido, o sea, cuando eras niña sufriste. Segundo, nos está hablando, cuidado con los huesos, cuidado con las alergias, y todo lo que tiene que ver con el sistema del estómago. Dice, tienes que empezarte a alimentar mucho mejor, y tienes que también soltar a alguien que es muy, muy cercano a ti, el cual tú ya no te tratas con esa persona. Es que es importante que lo sueltes, tienes que pensar quién es. Y otra cosa, nos dice mucho dolor sobre alguien que falleció ya hace mucho tiempo y te dejó un pasivo en tu interior. Muy bien, Alba Enis Valencia, 3007 de 1973, quiere saber por su salud. Por su salud. Habla mucho sobre un tratamiento, nos habla mucho sobre la fertilidad, dice que está cerca de poder tener un tratamiento o un adecuado proceso sobre algo que está sucediendo. Dice que es importante que tengas bastante cuidado con tu oído y todo lo que tiene que ver con los maridos. Muy bien, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Carita está pues con toda, pues entonces, toda la recuperación la va a dar en un solo lado. Sí, no. No, 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 tampoco. Sí, tampoco. Vamos a cerrar con este. 1806 del 87, Florestela Poeda Sánchez, ¿cómo me va a ir en mi cirugía de columna? Dios, me dio escalofrío, no te asustes, sino que me da cosita cuando hablando de la columna. Bueno, vamos a ver. Bueno, dice que tienes nervios, dice que tienes nervios, igual a mí también me entro nervios, pero te va a ir bien, te va a ir bien, dice que tienes que dejar los pensamientos inclusivos, que son los pensamientos de pronto negativos, pero que te va a ir muy bien, que antes de irte a tu cirugía, prendas una velita de estas color verde para la llama de San Rafael Arcángel para que te ayude en tu sanación. ¿Listo? Carito, un ultimito. Sergio, 3 de agosto del 93. ¿Lo que salga? Sobre su salud. Comunicación, amigos y ángel de cristal. Bueno, ¿qué nos habla en este momento? Nos habla mucho todo lo que tiene que ver con la recuperación, habla mucho sobre el estómago, habla mucho de su cabeza y todo lo que tiene que ver con la espalda, que debe cuidarse y este año va a tener una cirugía. Ay, Dios. Muy bien. Este, Caro, en estos días nos decían que ustedes ahí con el contacto de Caro y ustedes nunca se han hecho leer como pareja y nosotros, no, gracias. No, gracias. Tú lo has hecho con tu pareja. ¿Los a los dos? Como pareja. Bueno, yo les voy a confesar algo. Resulta que cuando Blue se estuvo hablando con mi gente y cuando me contactó la primera vez yo recuerdo que yo me quedé mirándolos y yo dije ella será la esposa, muestra, yo miro. Entonces yo dije ah, sí, ella es la esposa. entonces como que llevan harto tiempo. Pero entonces no, mejor no digo nada. Ay, no, no, no. Ya no es, Kiko. Ay, no. No, sí, obvio a todos los que nos gustan chistes. No, no, eso. Ay. Se desmayó el live. Yo me puse, si vieron algo allá tú un buen se me dijo no hable. No, no, estás tan nerviosa. Ay, no, 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 no. Ay, no. Son cosas muy bonitas, salen cosas muy bonitas, sale unión. Dice que uno de los dos es más mal geniado que el otro y el otro como que tiene que aguantarle un poquito. Ya, ya más o menos ya hay como que van diciendo quién es, ¿no? Eh, no. Para raro. Una persona muy bonita y que se ha consolidado con el tiempo. De hecho, vamos a hablar de una personita que ya no existe, pero tu mamá quería mucho a Liz. Mucho. Eso es verdad. Yo me hago querer, yo me hago querer. Carito, bueno, eh, nada. Vamos a publicar tu número para consultas. Los favores son muy lindos y todo, pero nos los guardamos para los live. Esto es para consultas. Si usted está preocupado, si usted tiene mucha información sobre lo que quiera preguntar, les escribe aquí reserva consulta. Recuerde, es una consulta, no es que porque usted ya la escribió, ya, ya, la tienen que atender ya. Si usted quiere que lo atiendan ya, eso tiene un valor y se llama cita prioritaria. Como en la EPS, pero aquí sí se le atiende rapidito y que mientras usted dice, ay, ¿será que sí consigno? ¿será que no consigno? Otras personas están consignando. Entonces usted no le puede decir, ay, es que yo te escribí ayer, ¿por qué no me das la cita para hoy o para mañana? Debe de ajustarse a la agenda. ¿Cómo va esa agenda? ¿Cómo está usted de agenda? Bueno, chicos, ¿cómo estamos de agenda? Hay algunas personitas que hoy se les llaman, por ejemplo, ahí estaban como dos personitas que nos estaban hablando. Esas dos personitas se les va a llamar hoy. Ya nos queda muy poquita gente, como dos, como tres, como cuatro personitas para podernos adelantar. ya del resto la consulta prioritaria está para el 20 de febrero y la normal está para el 2 de marzo. La consulta prioritaria vale un poquito más por el tema de que se pregunta por un secuestrado o que la persona dice, caro, estoy pasando un momento tenaz, necesito que me atienda rápido. Entonces, el 20 de febrero se está atendiendo y el 2 de marzo ya es para consulta normal que vale un poquito menos, pero también en la que no consulta se debe esperar los días para poder agendar esta cita. ¿Listo? Así es. Y yo hoy, yo te voy a consignar hoy. ¿Para cuándo tendrías cita? Si hoy me consignas, tendría cita para, depende si es prioritaria para el 20 o si es normal para el 2 de marzo. Ah, bueno. Listo. Esa es la persona que quiere saber más de su familia que está perdida en el Darien, háblenle a caro, pidan cita con caro. Ese chico que lleva 25 años buscando a sus hermanos, háblense con caro para que ella sea más concreta con la información. Y carito, usted me dijo, ¿Usted qué pasó? ¿Usted también me va a reservar a mí una cita? Bueno, no directamente a mí. ¿Ya tomó la decisión de la fecha o todavía no? Ah, de la que habíamos hablado. ¿De lunes? Sí, pero entonces sería en la tarde, noche. Ok, entonces, ahorita te mando los datos. Me perdí. Para que, usted siempre se pierde, pero usted conoce mucho el tema. Para que entonces ya ustedes entren en contacto, para que no una tercera persona de pronto se dilaten las cosas. Enseguida, Lisa, te manda el dato de esas citas y que te vaya muy bien con esa cita. Es espectacular esa experiencia. ¿El tiempo es ilimitado? No, chicos, miren, ¿cómo es el tiempo? Nosotros nos conectamos en consulta. Hay gente que dura un poquito más en consulta. Yo no voy a decir, le voy a cortar porque ya se acabó el tiempo. No, eso no pasa. Se deja un poquito más a la persona y yo le digo, bueno, ya nos falta tanto tiempo para culminar nuestra llamada. La persona, ya, listo, listo, te voy a preguntar eso, esto, pero entonces casi la gente no queda así con muchas preguntas porque todo se le dice en consulta. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor de una cita normal? Vale 200 mil pesos una consulta normal. ¿Cuánto vale una consulta prioritaria? Vale 300 mil pesos. ¿Por qué vale 300 mil pesos? Porque no es fácil dar con un secuestrado, porque no es fácil dar con una persona desaparecida, porque no es fácil conectar con una persona que ya se cumple en otro plano y aparte de eso hablar de otras cosas más dentro de esta consulta. ¿Listo? Pero no se le corta a la persona ni tampoco duramos una hora porque no, soy muy, muy cierta en hablar de esto porque hay medios que pueden durar una hora, una hora y media y no, no duramos una hora en una consulta, se hacen menos tiempo. Dorian dice, te envié un email para una consulta pero nunca me contestaste. Bueno, yo le... a este número porque el email se llena de muchos mensajes, recuerden que estamos recibiendo casi 800, 900 mil mensajes y entonces para la persona desglosar todo, entonces es bastante. Entonces miren, este es el número, este es el número, vuelvo y les repito, hay gente que quedó pendiente que son cuatro muchachos, muchachos, entonces se les va a llamar para, ahí está Paulis, está Verónica, está la señora Patricia que está esperando por una contra, son personitas que cancelaron en el momento de que yo me fui a mi cirugía a tener mi bebé, entonces quedaron ahí esperando, pero no se preocupen porque si no, ahí me pone la queja con mi esposo que sabe el tema de la policía. Muy bien, Carito, muchas gracias por haber compartido este rato, por haber ampliado la información, por haber despejado dudas y por haber atendido a las personas que te siguen y no siguen y dejarles algunas respuestas. A ti, a Felipe, un abrazo enorme y a bebé que se prepare, que Lisa va a ir a morderlo en marzo. Amén, amén. Gracias, Carito. Ale, ahí les digo que nos vemos ahora a las 7 de la noche en nuestro live habitual. A las 7 vamos a tener live porque si no tiene consulta, ingrese, le va a interesar. Claro que sí, allá vamos a estar. Dios los bendiga. Chao, mis chicos, cuídense mucho. Besos y abrazo.